Última hora Estados Unidos de América Patriotas, Durán testifica que el FBI ignoró el plan de Hillary Clinton para vincular a Trump con Rusia. El asesor especial John Durham testificó el miércoles que la CIA recibió inteligencia en 2016 que sugería que Hillary Clinton había aprobado un plan para vincular al entonces candidato Donald Trump con Rusia, inteligencia que el FBI ignoró. Durán testificó públicamente por primera vez ante el Comité Judicial de la Cámara el miércoles. Pocas semanas después de publicar un informe que encontró que el Departamento de Justicia y el FBI nunca debieron haber iniciado la investigación Trump-Rusia. Cuando se le preguntó acerca de sus hallazgos, Durán dijo que el FBI no examinó suficientemente la información que recibió y no aplicó los mismos estándares a las acusaciones que recibió sobre las campañas de Clinton y Trump. El FBI estaba demasiado dispuesto a aceptar y utilizar investigaciones de la oposición no corroboradas y financiadas políticamente, como el expediente STL, dijo Durán. El FBI se basó en el expediente y en las solicitudes de FISA-Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, sabiendo que probablemente había material procedente de una campaña política o de un oponente político. Agregó que el FBI lo hizo incluso después de que el presidente de los Estados Unidos, los directores del FBI y la CIA y otros recibieron informes sobre inteligencia que sugerían que había un plan de campaña de Clinton en marcha para provocar un escándalo que vinculaba a Trump con Rusia. Puede decirle al comité que sucedió cuando tomó ese memorándum de referencia y lo compartió con uno de esos agentes, específicamente con el agente especial de supervisión número uno, preguntó Jordán. Entrevistamos al primer supervisor de la investigación de Crashfire, la persona operativa, dijo Durán. Le mostramos la información de inteligencia y él indicó que nunca la había visto antes. Durán dijo que el agente, Joe Panca, inmediatamente se emocionó, se levantó y salió de la habitación con su abogado, pasó un rato en el pasillo y regresó. Estaba enojado, ¿no? Estaba molesto porque esto es algo que debería haber tenido como agente en el caso. Información importante que el director de la FBI ocultó a las personas que realizaban la investigación, dijo Jordan. Se le ocultó la información, respondió Durán. En julio de 2016, el entonces director de la CIA, John Brannan, se dio cuenta de la importancia de esa inteligencia, dijo Durán, tanto que rápidamente informó al entonces presidente Barack Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden y a otros altos funcionarios de seguridad nacional. La CIA envió correctamente esa información a través de un líder operativo de contrainteligencia, Sion, al entonces director de la FBI, James Comey, y al entonces subdirector adjunto de contrainteligencia, Peter Strzok, con el asunto, Raspire Hurricane. Pero no salió nada de esa sesión informativa o de la posterior remisión de la información por parte de Brennan Aladvia. Y tú dime qué opinas. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.